Les voy a contar que a inicios del mes de abril, la alcaldía de Quito entregará la primera fase a la construcción del nuevo centro comercial Pasaje Sanguña, o esto es ubicado en el sector del Tejal. Esta obra va a beneficiar a más de 200 comerciantes. La rehabilitación del centro comercial Pasaje Sanguña, que es parte del plan integral de preservación y envejecimiento del centro histórico, avanza a pasos agigantados. Así lo señaló el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, durante un recorrido por la obra. Es una obra que está avanzando, al momento registra ya un 50% de avance en su construcción. Este importante centro de comercio en el 2010 sufrió un colapso generado por las malas condiciones en las que se encontraba un colector. Eso obligó a los comerciantes a dejar de realizar su actividad durante muchísimos años y nosotros decidimos el año anterior iniciar la reconstrucción del Pasaje Sanguña. El Burgo Maestre destacó que esta obra, que ha tenido una inversión de 1.200.000 dólares, será entregada en abril y está integrada por dos etapas. Contempla en una primera etapa la instalación de 208 puestos de comercio, lo cual sin duda permite apoyar a familias que durante mucho tiempo estuvieron perjudicadas por el estado de abandono en el que se encontraba el Pasaje Sanguña. Y la siguiente etapa implica la instalación de un mayor número de puestos de comercio. Anabel Ventimilla, administradora de la zona centro, explicó que los locales comerciales que allí se están construyendo beneficiarán a las personas que en su momento fueron registradas en la reubicación de los comerciantes históricos que pertenecían al casco colonial. Esas personas que ya estaban registradas en la dirección de comercio en ese entonces, pues son las personas que tendrán su local comercial tan anhelado por tanto tiempo. Un centro comercial que esperan con ansias los más de 200 comerciantes. Son ocho años de un gran conflicto social, mejor dicho, de un crimen social que aquí hubo. Y estos ocho años desde el punto de vista de la asociación ha sido visto con mucha esperanza, con mucho anhelo. En Quito informó Adriana Rojas.